Hola chicos y muy buenas, hoy vamos a editar esta foto Pero antes de editarla, quería mencionarte una cosita El día 20 de marzo tengo cumpleaños Y te pediría una cosa para mi cumpleaños, a ver si lo puedes hacer Quiero hacer como un tablón con muchas fotos de la gente que me sigue Y quiero poner las caras de estas personas O sea, si no te importa, vamos, si no te molesta el hecho de tener tu cara En mi fondo de grabación Pues me molaría si me puedes enviar una carta con una foto tuya Puede que sea pequeñita, no hay ningún problema El tamaño que tú quieras, bueno, no me mandes algo grande Pero quiero hacer como un mosaico, con un montón de fotos de gente Y creo que sería muy chulo cuando en el canal puedas ver un vídeo Un vídeo que estoy grabando Y de fondo pues un montón de gente que es la gente Gracias a la cual pues este canal funciona Así que, bueno, te dejo abajo en la descripción mi dirección Envíame una carta y pon una foto dentro Te lo agradecería muchísimo Y sería el mejor regalo de cumpleaños para este año Ahora vamos a ver a la intro y empezamos Bueno, bueno, tenemos una foto muy guay Y hoy la vamos a editar Pero para empezar te quiero decir que esta foto no está muy bien técnicamente En el sentido de que, bueno, es bonita pero no está perfectamente enfocada, por ejemplo Y además está hecha con la ISO Bueno, la ISO está bien Tampoco hay mucho ruido Pero no está perfectamente nítida No pasa nada, vamos a trabajar con lo que tenemos Ahora, esta foto, la chica se llama Laura Núñez Y es la chica que me ayudó para grabar el vídeo para el vídeo de Sony Entonces hice esta foto y unas cuantas más para la miniatura del vídeo Entonces, para empezar tenemos que tener en cuenta que tiene que tener un Estoy buscando un look, un pelín cinematográfico Entonces, está hecho con el 70-200 de Sigma En diafragma 2.8, velocidad 100, un centavo del segundo E hizo 3200 Bien, hasta aquí bien Ahora, vamos a ver lo que podemos hacer Yo empezaría por darle un poco el look cinematográfico Y luego trabajar con los detalles En este caso, lo que haría es una división de tonos Las altas luces, diríamos que van a ser más cálidas A ver, estamos buscando un color, hay medio dorado Ahí, perfecto Y las sombras van a ser un poco más frías ¿Ok? No demasiado De hecho, pueden irse un poco al color lila Porque me gusta Es un atardecer Lo que se ve de fondo en el bokeh, pues son luces de casas De casas o edificios Esto en el momento lo voy a dejar más o menos así Pero luego lo vamos a tocar un poquito más Porque ahora va a cambiar algo Lo primero que quiero hacer es añadir un poquito más de negros A ver, voy a abrir esto un poquito más De hecho, voy a recortar primero la foto en 16x9 Porque es como la quiero tener al final Y ahora vamos a meter un poquito de negros Para darle ese contraste que yo estoy buscando Ahora lo que no quiero que pase es lo que está pasando aquí con el pelo Que se va totalmente al negro Voy a activar los avisos de negro, de bajas luces Y vas a ver que Bueno, de hecho no me avisa Ah no, esto es de ahí ahora Me he equivocado Bien, no quiero que pase esto con el pelo Para que no pase vamos a ponerle un límite con la curva de tonos De hecho va a quedar aún más cinematográfico Pero sí quiero darle más contraste Recuperar un pelín de las altas luces Y ahora trabajar con el resto Por ejemplo me gustaría que sea un poco más Colorida, algo así Ahora un problema que veo Es que las manos están como casi blancas ¿Vale? Es porque es atardecer Y tenemos luces cálidas Y tenemos luces muy frías Por lo cual aquí voy a hacer un pequeño truquillo Con el pincel de ajuste Voy a subir la temperatura Y simplemente pues Voy a pintar por aquí Una cosa así Y con esto ya lo tenemos controlado De hecho voy a pasar un poquito por aquí Por el cristal Porque me encanta el reflejo que se ha formado Vale, perfecto Y ahora Le quiero dar más claridad Para que los ojos Aunque no estén perfectamente enfocados Vamos a intentar corregir esto Tampoco lo podemos arreglar al 100% Pero añadiendo un poquito de claridad Y un poquito de hinchidez Desde luego que podemos mejorar esta toma Bastante Ahora no te asustes con el ruido que hay Porque esta foto O sea Incluso si la imprimes en un formato muy grande Es poco probable que se noten estos detalles Ahora lo que sí que voy a hacer Es limpiar un pelín la cara Para que la foto quede realmente perfecta Me suelo tomar el tiempo para este tipo de fotos Para mejorarlas Todo lo que se puede Bueno, esto creo que es natural No lo vamos a tocar Ok Ya tenemos algo Bien Ahora Muchos pueden decir Bueno, la foto está ya hecha Bueno, pues no está hecha La verdad es que yo La quiero mejorar un poquito más Me gustaría Me gustaría darle algunos toques de iluminación Con los filtros Con los filtros graduados Por ejemplo Aquí se oscurece bien Me gusta Pero me gustaría Hacer esta parte un poco más cálida Una cosa así Y por aquí Y por aquí Quiero trabajar también con esta zona Que es hacia donde la chica está mirando Está mirando algo Algo en el espacio Así que vamos a trabajar un poquito este espacio También con este tipo de filtros Así cálido está bien Pero Y si lo ponemos frío Pues tal vez aún mejor Si oscurecemos esta parte Abajo Damos un poquito más de protagonismo A la parte de arriba O sea Específicamente donde está mirando ella Estamos entrando ahí un poquito más La La visión de la persona Que va a ver esta foto Y aquí arriba Lo que voy a hacer es Aquí voy a quitar la temperatura Pero lo que voy a hacer es Un poquito más de contraste Bajar también un poquito la iluminación Vale Y aquí creo que falta también Un toque Un toque así Muy bien Ahora ¿Qué más podemos mejorar? Primero Yo creo que Una cosa que no he hecho Es corregir Digamos El objetivo Pero no sé hasta qué punto Me gusta Que deforme tanto La imagen No De hecho no lo voy a utilizar Bien Voy a trabajar un poquito más Con el pelo Porque no me gusta Que llegue así Al negro negro Así que voy a subir Un poquito la exposición Y voy a trabajar Con estas partes Tiene un pelo muy chulo Muy guay Y eso se tiene que ver Luego de hecho Voy a corregir También un poquito La cara En el sentido de que Ahora vemos Cómo lo hacemos esto Vale Un pelín más de lejos Así Perfecto Así puedo trabajar Tranquilamente con la cara Y también con el pincel De ajuste Lo que vamos a hacer Es una selección Automática Para empezar Y luego la vamos a Corregir Voy a activar Esta función Que dice Mostrar superposición De máscara seleccionada Para que yo pueda ver Donde exactamente Qué exactamente Está seleccionando El pincel Porque no quiero Que entre En el pelo O Ese tipo de cosas Aún así Pues tampoco Es muy preciso Y sí que se va Un poquito Hacia donde No tiene Que ir Pero bueno Vamos a trabajarlo Luego lo corregimos Manualmente Ok Ahora Los problemas Que tenemos Es que Si te fijas Aquí donde está Entrando en la zona Del pelo Si lo dejamos así Imagínate que lo Desactivo esto Pero cuando hacemos Una Algún cambio De hecho Fíjate Con lo poco Que hemos subido La exposición Se ven estos puntitos Esto es lo que No deberíamos De permitir Esto es lo que pasa Cuando utilizamos La selección Automática ¿Cómo lo podemos Solucionar? Bueno Pues vamos a utilizar La selección Automática Para facilitar Nuestro trabajo Pero después La desactivamos Y para que se vea Mejor Donde exactamente Estamos tocando Lo que puedo hacer Es por ejemplo Que haya Mucha exposición De esta forma Puedo saber Donde exactamente Estoy tocando Y ahora Sí que puedo Corregir Todas esas partes Voy a hacer El pincel Más pequeñito O sea Estos puntos Se van a notar Muchísimo De hecho Lo que voy a hacer Directamente Es Así Y puedes decir Vale ¿Por qué no lo has Hecho así Al principio? Bueno pues Porque con la Máscara automática Más o menos Me lo has seleccionado Bien Por ejemplo Donde está el cuello Pues no se sale Mucho y tal Y ahora le vamos a dar A borrar Ok Esto es Es imprescindible En Lightroom Y vamos a ir poco a poco Quitando Del pelo De forma que quede Muy suavecito Y que nadie se dé cuenta De que hay una diferencia Entre los ajustes De la cara Y los ajustes Del pelo Por ejemplo Muchos harían esto En Photoshop Está bien Pero yo solo por esto No creo que voy a entrar En Photoshop Además Como muchos sabéis No sé cómo Usarlo Así que lo hago todo En Lightroom Lo más importante De todo Es que no haya puntitos O sea De hecho Voy a acercar más Para que podamos verlos Estos puntitos No pueden estar aquí Los tenemos que trabajar Los tenemos que quitar De alguna forma Porque luego Se van a notar muchísimo Lógicamente Esto no se hace Con cada foto Y tampoco El ajuste Que le vamos a dar Va a ser tan agresivo Como para que se vean Todos estos detalles Sin embargo Algo se notará Si no pasamos manualmente Corrigiendo todos estos fallos Algo se notará Seguro Por lo cual Vamos a tomarnos El tiempo De hacerlo Aquí estoy entrando En el pelo A propósito Porque luego Con la opción De borrar Lo que voy a hacer Es quitarlo Pero muy 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 Poquito Para que quede suave Ahora Voy a volver a activar Esto Para quitar Este tipo de ajuste De las cejas Los ojos Donde no quiero que estén Prácticamente Todo lo que no sea Piel limpia De la cara No quiero que haya Ajuste Bien Y aquí podemos ver claramente Hasta donde llega el pelo Así que con unos movimientos Así suaves Para que quede natural Vamos a ir quitando Todo lo que sobra Tal vez debería de probar Las tabletas Para Para fotógrafos O para diseñadores Porque dicen que van Muy bien Me contactaron desde Wacom Para enviarme una Pero No sé Se asustaron No sé No sé Qué tanto les dije Pero bueno Les dije que sí Que Que hago reviews Y tal Y me pueden enviar una Para probarla Y Y no me han vuelto A contactar más Pero bueno Wacom Si escucháis Me vendría muy bien Una tableta No sé qué ha pasado Con la empresa Que os iba Del marketing Pero Me podéis enviar una A ver Bien Yo creo que Con esto Más o menos Ya lo tenemos Bien controlado Ahora lo que voy a hacer Para suavizarlo Aún más Es Aumentar El tamaño Del pincel Para que La parte Del desvanecer Sea aún más suave ¿Ves? Así lo vas Suavizando aún más Eso es lo que buscaba Para que sea Para que haya Un O sea La diferencia Sea mínima Aquí entrando Un poquito Ahí Vale Incluso con el rojo Puedes ver que Que queda Muy 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 suave Y apenas se nota Un cambio Brusco Muy bien Vamos a alejarnos A ver como queda esto De lejos Casi perfecto Vamos a mirar por aquí Si está todo bien hecho Aceptable Muy bien Ahora Que vamos a hacer Con estos ajustes Primero voy a desactivar El rojo Y después Me gustaría Tal vez Uepa ¿Dónde me he ido? Vale Me gustaría subir La Iluminación de la cara Pero no tanto O sea Lo estoy haciendo Simplemente para ver Cómo puede quedar Tal vez Trabajaré Con luces altas Y sombras O sea ¿Ves lo bien Que podemos ahora Controlar la La iluminación? Casi Casi Que podemos fingir Algunas cosas Como que Como que la luz Ha sido más Más fuerte Más suave Más Todo lo que quieras Y tal vez Voy a bajar un poquito El enfoque Aquí Si lo bajo de todo Lógicamente Quedará La La típica Cara de porcelana Que nadie Por favor Que nadie Haga esto Nunca Volvemos Al Al punto de inicio Y bajamos Un poquito ¿Hasta cuándo bajamos? Esto es muy importante ¿Hasta dónde bajamos? Bajamos Hasta que empiece A notarse Yo diría que Por aquí Vamos a alejarnos Vale También se puede hacer Con la claridad Pero tampoco Tenemos que abusar Con esto Voy a darle Un poquito Pero el problema Es que si Por suavizar La cara Desaparece El ruido Entonces ya se nota Que algo está tocado Bien Esto lo damos Por hecho Y voy a hacer Otro pincel Con el cual Tiene que ser Más pequeñito Con el cual Lo que quiero hacer Es marcar un poquito Los ojos Y las cejas Entonces esto Lo voy a oscurecer Para ver dónde Estoy tocando De hecho Ahora que he dicho Oscurecer Pues vais a pensar Que lo voy a hacer Con la exposición Pero no Lo que si voy a hacer Es utilizar La claridad En este caso Si Vale Ahora Si subimos La claridad Creamos como Más contraste Obviamente No tenemos que pasarnos Porque ves que Otra vez se generan Estos puntitos Hay que ser Hay que andar Con mucho cuidado Una cosa así Y ahora si La La Las sombras Las podemos utilizar Para oscurecer Un poquito más Los ojos Vamos a alejarnos Porque Estos Esas cosas Se ven mejor De lejos Lo veo bien De hecho Un pelín demasiado Contrastado Voy a volver Un poquito De la claridad Y un poquito De las sombras Ok Lo veo bien Bastante bien Bastante bien Ahora Que es lo último Que nos queda Pues algún Toque último De La temperatura Más que nada Los colores Me gustaría Modificarlos Un poquito Un pelín Vamos a ver Que pasa Si los pongo Más fríos Está bien Y si los pongo Más cálidos Pues también Está bien Pero bueno ¿Por dónde Queremos ir? Bueno Venga Lo cálido Así Un pelín más cálido Y al mismo tiempo Voy a hacer Un filtro más Por aquí Con el cual Voy a escurecer Las sombras De esta forma Si te fijas Por aquí Queda Un poco más Libre El espacio Que como que Está mirando Pero Al oscurecerlo Un poquito Llama aún más La atención Su cara Y bueno En general Ella Ahora Última cosa Que estoy notando Es que Estas manos Están como muy planas Como que no tienen Contraste Por lo cual Voy a seleccionar Ya el punto O sea La máscara Que teníamos Y voy a bajar Un poco Las sombras Y añadir Saturación Ahora sí Bien Vamos a comparar Esta foto Con la original A ver lo que hemos hecho Bien Obviamente Se nota El cambio De colores Pero aparte De esto Muchos detalles Hacen que esta foto Destaque más O sea Fíjate Aquí donde están Las manos La forma De la que Brilla La luz cálida Aquí no se aprecia Lógicamente Pero lo hemos conseguido Estos toques De colores Así Hemos sacado Digamos El máximo partido De esta foto El pelo A mi me encanta Este pelo Así tan rubio Y aquí Como que falta Un poquito más Algún toque de color Pero no sé Si me atrevo A tocarlo A ver Lo voy a intentar Venga Pero voy a hacer Otra máscara Por si meto la pata Y así Y luego la quito A ver Lo que quiero hacer Es Un poquito más De exposición Por aquí Ah Pues me ha salido bien Bueno Bueno Esto siempre asegúrate De que no estás Usando la máscara automática Porque si no La vas a liar A ver Por aquí Para recortar Un poquito Claro Ten en cuenta Que esta foto Fue muy improvisada No tenía ningún Tipo de luz adicional Era tal cual Vi la luz Ambiente Me gustó mucho Y dije pues Venga Tiramos con esto Ahora voy a pasar A la otra máscara Que hemos hecho Antes del pelo Yo también Y tal vez Intentaría Jugar un poquito Con el color Algo Tampoco queremos Que crea Artificial Entonces Lo que suelo hacer Es ir subiendo Hasta el punto En el que se nota Demasiada diferencia Como ahora Y entonces Ir bajando Vale Una cosa así Y ahora sí Que parece Bastante natural Vamos Quiero decir que Si ves esta foto Así tal cual No vas a decir ¿Cómo le han retocado El pelo? Pues no Que era bien Que era Natural Me encantan Estos reflejos Por aquí De hecho ¿Cuál fue el punto Que utilizamos? Vale Era este Y si le damos Un poquito más De contraste No Contraste no Claridad Sí Pero menos Vale Pues yo creo Que podemos dar Esta foto Por hecha No sé Si tú tienes Alguna idea Amigo mío Bueno Aquí un toque De oscuro Me iría Muy bien Porque me gusta Oscurecer Un poquito Las esquinas Yo lo veo bien Creo que ya está Vamos a compararla Si acercamos a los ojos Vamos a ver Hasta que punto Los hemos mantenido Naturales Ves que los Los cambios Que hemos hecho No son tan bruscos Como para que se vea Artificial Igual con el pelo Esto Lo hago siempre Cuando hay Algo de tipo Pendiente O algo así Lo que hago es Pasar Con Claridad Un poquito más grande Y de esta forma Hacemos que Destaque Bastante más Todo tipo de De accesorios Cuando Cuando añades Un poquito de Fíjate Lo vamos a quitar Vale Normalito Pero le das Un poquito así Y ya Brilla Bastante más Lo único Es que aquí Hay una mancha Un poco oscura No lo he hecho yo Pero tampoco Sé lo que es Por lo cual Lo vamos a quitar Porque Bueno Tampoco te vayas Tan lejos ¿No? Aquí está bien Con esto Está la foto Hecha Espero que te guste ¿Qué más? Cuéntame ¿Qué te ha parecido Esta edición? ¿Hay algo nuevo Que hayas aprendido? ¿Hay algo que no has Pudido a entender? Déjamelo en los comentarios Y la primera semana Después de subir Cada vídeo Intento estar Lo máximo Pendiente De los comentarios Responder Y ayudar Si alguien Ha visto algo Pero no ha entendido Cómo ha funcionado Por qué lo he hecho Pues que me lo comente Y lo aclaramos ¿Vale? Pues muchas gracias Por vuestra atención Chicos No os olvidéis Los que no os importa Hacerlo Por supuesto Enviarme Una foto vuestra Ya impresa Porque me molaría muchísimo Hacer este fondo Para los vídeos Que estoy grabando Pues hacer este fondo De fotos vuestras Así que Nada Al que le apetece Pues que lo haga Que lo haga En la descripción Tenéis la dirección Por favor Que no me vengan Allí a casa Y nos vemos En el siguiente vídeo Chicos Hasta la próxima Chao Chau Chau Chau